Zacatecas se encuentra camino a ser un destino turístico inteligente, aseguró el director general del Instituto de Competitividad Turística del Gobierno Federal, José Quiñones, quien detalló que la entidad trabaja en un observatorio y un centro de documentación turística digital. Uno de los modelos que se busca precisamente es convertir a los destinos turísticos en destinos inteligentes. Tenemos una colaboración con la Secretaría de Turismo Local, estamos asesorando para que se cree el centro de documentación turística, que es digitalizar también y poner a disposición de la gente en particular de Zacatecas de la información turística que haya. Y no me refiero a información nada más sobre atractivos turísticos, me refiero sobre estudios, investigaciones, libros, que puedan aportar a los estudiosos del turismo algo de información. ¿Pero qué es ser una ciudad inteligente? Quiñones Ramírez detalló que una ciudad inteligente le permite a los viajeros utilizar herramientas digitales para conocer el tráfico, las rutas de acceso, consultar eventos y contratar servicios, entre otros recursos que antes se conseguían únicamente con una agencia de viajes. No nada más es la inclusión de la tecnología tal cual en la dinámica de la ciudad, como podríamos poner los sensores, las cámaras que miden el tráfico, entre algunos otros. También incluye la inclusión, la innovación, como parte de la estructura del modelo de un destino turístico inteligente, de tal manera que podamos hacer la experiencia del turista mucho más satisfactoria. En México, el destino que tiene mayor avance en este modelo es Tequila Jalisco, que ya cuenta con un programa estructurado hasta el 2040 para avanzar y medir el tráfico, la afluencia de personas, semáforos inteligentes, datos de turismo a través de geolocalización y Big Data. Sin embargo, 19 destinos turísticos del país, incluidos Zacatecas, buscan sumarse a este modelo. Fueron 19 estados que pudieron mandar a algún funcionario o académico a que esté durante una semana aquí en Zacatecas para poder recibir la teoría y luego aplicarla, porque este curso es sumamente práctico. Tenemos teoría nada más lunes y martes y a partir del miércoles, jueves y viernes se hace la aplicación de la teoría en cinco lugares de aquí de Zacatecas que van a ir aplicando. Al final del curso, los grupos de participantes presentan su propuesta de cómo se puede aplicar la tecnología de la información y crear esos lugares de una manera más inteligente bajo la teoría recibida. Para Sistema Informativo CISART, César Horta.